Puro Rock'n'Roll con Zena y Toño Stop Zena y Toño Stop Estonizanos y vive el rock Estonizanos y vive el rock Estonizanos y vive el rock Me gustaba el corazón, y en su nada escudo, pero su vida cambió, cuando la lloro volvió y nadando amor. Por estar en el alcohol, su novia le dejó, y en su padre lo dejó, rompería el juicio, y en el niño te volvió, loco entero, y solo te quiero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.